Dios mío, qué cosita tan linda, pero me imagino que debe de ser solo cuentos, saber qué tipo de música está escuchando, seguro está escuchando algo de Mozart, y yo con esa música basura que escucho, cómo la voy a conquistar, pero no, hoy es el día, hoy es el día, hoy me como eso, cómo que no, hola. Yo carnal, ¿cómo estás? Ahí, bien, perdón, ¿qué eras tenés? Nosotros de la tarde. Muy amable, gracias, ¿oíste? Te esperas. No, no. Como yo te rompo este todo, vivir, por eso ya tú no quieres chingar nada con él, él no se imagina cuando...